Hello, guachamos viejo, no te preocupes. Igual tienes el follow en insta, ¿no? O sea, no te lo quito, pay. ¿Qué tiempo llevas jugando en general? Call of Duty llevo jugando desde que... Salió el COD 4. Call of Duty, Xbox 360. Y Warzone desde que salió, pues. Aquí espantan a las menitas. Chas, no espantan a las menitas, sujetes. Están viendo que están extintos en este canal, güey. Y ustedes son de pinches locos. O no, ¿verdad, chas? No queremos menitas aquí. ¿Para qué queremos menitas? ¿Para que al rato me estén mandando mensajes miroco por WhatsApp? ¿Qué estoy jugando? ¿Solo dos? Nunca sé qué pongo, güey. De hecho, un vato me comentó. Este güey es muy... Muy despistado. En todos sus videos siempre pregunta qué está jugando. Y sí, güey. Sí, son solo dos. Ya sé cómo darme cuenta en corto, comprando a Lara. Ocho, doce y dieciséis. Veinte. Ok, chas, quiero sacar el video de la Taku B en este... En este... En este... En este gameplay que están a punto de gochar. Que va a ser impresionante. ¿Por qué nunca llenas el dúo? Porque si juegas solo dúos en bundle, me matan y revivo instantáneamente. Y cuido mi tiempo. En cambio, si juego dúos... Bundle... Con gente... Me muero yo. Se muere él. Se acaba la partida. Y la neta, no quiero estar cargando a alguien. Ni batallando. Cabrón. Se va a tocar de un lado, güey. ¿Por qué no juegas a chica? Me gusta más bundle, la neta, para hacer contenido, loco. O sea, no me gusta jugar a chica, pues. Pero prefiero bundle. Bueno, manito, si le harías carro. ¿De qué jugar? ¿No? O sea, de repente juego con compas también, ¿sabes? No, no es porque sea minita, güey. Si tengo ganas de jugar Warzone fuera de stream, juego. Pero es rara vez. Porque solo no me gusta jugar. Y si juego Warzone fuera de stream, es porque quiero platicar. No creo que es que quiero tryhardear o tomármelo en serio como en el stream. Bueno, que tú digas en serio, pues tampoco, ¿no? Pero que digas, ah, para sacar partida para YouTube, pues, así. ¿Qué? Letra, no me quiero chilear sin pushar, güey. Sin esforzarme. ¿Es mejor el IV normal o el avanzado? Fíjate, el avanzado en teoría es mejor, pero a mí no me gusta tanto. Sí te tira paro porque sabes dónde está la gente, pero no exactamente. Porque tú cuando pones un IV avanzado, te aparece el puntito nada más. Y cuando pones un IV normal, te aparece en qué piso está la gente. Por ejemplo, estos. Uno está arriba y uno está en mi piso. Este vato está en mi piso. De hecho, viene para acá. Ah, no, viene para el otro lado. Y con el avanzado te aparece un círculo nada más. Sabes que se mueve. Y la neta, pues, a mí no me llama la atención eso. No sé si me expliqué mi punto de vista, güey. Mi humilde punto de vista. De hecho, no me gusta agarrar el chaleco. ¿Cuál dejé ahorita? Creo que ahorita dejé el de... El de fantasma. Esto está bien. Pero cuando agarras el chaleco de... Que es el del IV avanzado, es lo mismo. No me gusta porque no veo dónde está la gente exactamente. Aquí, por ejemplo, este vato viene por acá. Acaba de subir. Lo voy a montar con cuchillo. Ahorita pongo con un IV. Agarro el otro chaleco para que veas. Si le piensas mi simio, papi. ¿Tú crees que saber jugar Warzone es nomás disparar y ya, pa? No, viejo. No hay técnicas. Hay cosas. Literal. Si hiciera una guía de Warzone, güey. Te darás cuenta de cosas que a lo mejor no sabes. Y son cosas que... Cualquier vato que juega bien Warzone o streamer o competitivo sabe, ¿sabes? Pero pues, tal vez tú no sabes porque eres casualón. Se podría decir. Pero cosas demasiado básicas para gente que juega todo el pinche día, ¿sabes? Si yo le dijera esto a la mira, el vato va a decir de que no mames, bingo, dime algo nuevo, ¿sabes? Pero... Si se lo digo a alguien que casi no juega Warzone va a decir de que, ah, neta, tiene razón, ¿sabes? Como la ya de Soki. Nunca he leído el libro, pero me imagino que igual Soki explica mucho. Mira este vato bien abajo. Mira, pongo esto porque había un vato acá arriba. Si lo tiro... Hay un vato aquí abajo. Va a subir a este güey. Mira, por ejemplo, aquí si voy a matar a este vato, que según yo había uno por acá arriba enfrente, en lugar de pushearlo y agarrar la tirolesa esta que me pueden matar, le aviento la ataca aérea. Vamos a ocupar a ver si de verdad estaba ahí. No quiero gastar el JV porque... Pues se supone que estaba ahí. Ah, de hecho cambió. O bueno, se fue de ahí, no sé. Y hay un bote aquí, se escucha. Ese fue puro Zanjara. No, 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 no. Este güey... ¿Puede venir por aquí? No, agarra acá. Paisa madre es nomás leerle la jugada, ¿sabes? O por lo menos yo lo vi como que muy... Muy fácil la jugada que iba a ser ese vato, ¿sabes? Venir por acá. ¿Cómo mejorar en Warzone? Viendo un video de... De un stream. ¿Cuándo no harás la guía del movimiento? Ya para este cut ya me tordé. Lo hago para el otro. Pero para el otro lo prometo que sí hago la guía del movimiento. Yo creo que se van a caer a lutear aquí. Creo... Creo... Ah, no. Se están matando entre ellos. Así se gana en Warzone, viejón. Tus. ¡Guau! ¡Gracias! Gracias por ver el video.